¿Qué tal? ¿Qué tal Martín? Acá con otro vídeo. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tengo por acá un iPhone 11. iPhone 11 que nos llega porque este iPhone le duele la panza. No, no se cae. Este iPhone 11 lo que tiene es que se mojó, funcionó, se lo llevó el cliente y dejó de funcionar. Bueno, se mojó, lo trajo el cliente porque se mojó, no prendía, lo secaron, lo limpiaron y se lo llevó el cliente. Dejó de funcionar, lo trajo otra vez y ahora ya no prende, ¿no? Cuando ponemos acá la fuente de alimentación, la fuente de alimentación en cuanto lo conectamos tiene un consumo de 1.8 miliamperios. Luego, luego, se va hasta arriba. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Tiene un consumo inicial. Vamos a dejar estas pantallas, estas cosas de él por un lado. Mientras revisamos por qué es que tiene ese consumo tan alto. No, no necesitamos nada de eso. Vamos a meter acá nuestra board. Bueno, vamos a ponerla aquí en nuestra precalentadora y vamos a separarla, ¿no? Porque esto más que nada va a estar, quiere decir que va a estar full corrosion adentro. Va a estar lleno de corrosión de sarro. Va a estar inundado. Vamos a esperarnos un ratito mientras esto se separa y podemos revisar qué encontramos por dentro. Podemos encontrar a ver qué le encontramos a esta cosa. Me dicen si se escucha mejor este audio o en los videos anteriores que se escuchaba con el otro audio. Estoy grabando con este micrófono de acá arriba. Me dicen qué tal se escucha este audio. Probe, ya está caliente. Separado, vamos a mirar, a ver qué miramos por abajo. Mirar, miramos, miramos, miramos. Como les estaba diciendo, esta cosa de acá, no sé qué ando viendo. Por acá. Oh, ahí estamos, ahí estamos. Ya me quemé otra vez con esta bola. De al lado. Entonces miramos. Acá está lleno de corrosión. Este lado de acá lleno de corrosión. Lo que voy a hacer acá, primero, antes, antes, antes de hacer cualquier cosa. Oh, miramos este componente, miren acá. Este pedazo está explotado ahí. Se explotó de algo, le pasó una sobrecarga o algo. Miramos corrosión acá en la parte de abajo. Entonces voy a limpiar. Primero voy a meterlo a la máquina de Ultrasonic. Y regresamos en un ratito. ¿Les parece? Excelente. Qué bueno que estuviera en el cuarto igual que yo. Ok, estamos de regreso. Estamos de regreso. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a mirar. Ya la metí a la máquina de Ultrasonic. Vamos a mirar a ver cómo se mira. Bueno, hay rastros de flux, lo cual es bueno. Pero acá, corrosión. Si miramos un poco, no. Miramos que tiene un poco de corrosión. Ok, ahora lo que vamos a hacer es mirar si aún tenemos este consumo. Entonces voy a mirar si tengo el consumo aún. Este consumo alto que tenía. Vamos a conectar la placa solo de arriba. Con la de arriba podríamos encender el teléfono. Agarrar todo lo que es radiofrecuencia, pero debería encender, ¿no? Tiene un consumo. Y quema este consumo. Todavía tiene un consumo y está un poquito calientito. Entonces, lo que voy a hacer acá sería desconectar. Y vamos a revisar dos líneas. Acá hay dos líneas para revisar. Una conocida como BDD Main y otra conocida como BDD Bus. Entonces, esas son las dos líneas que vamos a revisar. Pasar acá al esquemático. Y vamos a buscar BDD Main, BDD Bus. BDD Main, BDD Bus en iPhone 11. Acá vamos a mirar. iPhone 11, iPhone. Esa es iPad. iPhone Series. iPhone 11. Entonces vamos a buscar una línea que se llama BDD Main. BDD Main, BDD Bus. Vamos a buscar BDD Main, BDD Bus. PP. Va a empezar con PP. PP, BDD, PP, B... Aquí está. PP, BDD, Main. Y esta es PP, BDD Main. Entonces vamos a hacer una prueba en la PP, BDD Main. Y prueba de continuidad. Vamos a mirar que no esté a tierra. Entonces, cualquiera de los que habíamos mirado acá, que vamos a usar. Vamos a usar este de aquí. Está más fácil. Pero ese es un collo. No lo vamos a poder mirar. Este condensador a un lado del condensador. Vamos a mirar. Carlos, un condensador al lado de la bobina. Esa de ahí. Entonces vamos a pasar acá. Miramos, ¿no? Tierra. Y vamos a... Ok, tenemos tierra donde va tierra. Pero tenemos una línea buena en la línea de... En la línea BDD Main. Ahora vamos a buscar BDD Bus. BDD Bus. BDD Bus. BDD Bus. Cambié todas las cámaras. Miramos por aquí. Miramos BDD Bus. Va a ser esto de acá. Entonces vamos a localizar estos condensadores. Miro que está a un lado del condensador. Miro que está a un lado de una bobina. Esto de aquí. Vamos a localizar estos dos. Se mira más fácil de mirar. Ok, ya los tengo. Voy a cambiar acá. Cambiar acá. O sea, mirar aquí. Tierra de este lado. BDD Bus de este lado. En ambos lados pita. Que quiere decir que este corto está en la línea BDD Bus. Ahora, ¿qué parte de la línea BDD Bus? Si miramos todo esto de aquí. Si miro yo aquí. Y miro que todo esto es BDD Bus. Que cualquier componente puede ser el problemático. Desde cualquiera de estos de acá. Hasta. No, no más en la parte de adentro. Tiene corto. Digo, tiene BDD Bus componentes. Entonces cualquiera en rojito puede ser el problema con la BDD Bus. Entonces vamos a encontrar el problema acá. En este lado. Radiofrecuencia a un lado. No la vamos a ocupar ahorita. Y vamos a ponerle algo de tensión. ¿No? Un voltaje ahí. Una corriente. ¿Para qué? Para que encontremos el culpable. Que calenta nuestra línea BDD Bus. Línea de multímetro. Por acá anda. Vamos a mirar. Ahí está. Estamos bien. Vamos a ponerle acá. Vamos a apagarle la protección. Y vamos a necesitar que le apliquemos corriente. Así como va. Una buena corriente. Cámara térmica. No sé dónde la dejo. O acá está arriba. Cámara térmica. Miramos la voz. Ahí estamos. Ahí estamos con la voz. Vamos a ponerle en los mismos condensadores que le pusimos hace rato. Vamos a tocar. Vamos a apagar la protección. Que miramos que esta parte de acá. Que miramos que algo por acá en la esquina es el problema. Pero para saber qué es lo del problema exactamente. Vamos a ponerle un poquito de aire frío. Vamos a congelar esta área debajo del microscopio. Tal vez sería mucho más fácil si la congelamos. Y algo acá me dice que es el problema. Algo por aquí. Dice yo soy el problemático. Es lo que más se nos calienta por ahí. Entonces voy a congelar esta área de aquí. Sin que me congele los dedos. Y vamos a tocar los mismos condensadores que estábamos tocando hace ratito. Uf. Se me pasó muy rápido. No alcancé a mirar. Espero que ustedes hayan alcanzado a mirar. Creo que es el IC. Este es un ALDO. Es un IC de señal de AC booster signal. O voltage. O no, no. Es este de aquí al lado. Ese de ahí al lado. Es el problemático. Vamos a retirarlo de un trancazo. Con una pinzita o con una navajita. A ver si no me llevo el IC por andar de flojo y no. Hoy sí me han caído llamadas. Ok. Aquí está el culpable. Vamos a mirar si otra vez la línea. Están los condensadores que estábamos tocando hace rato. Vamos a ver si tienen continuidad estos condensadores. Cualquiera tierra y tierra. Ahí está. Tierra y línea BDD bus. Perfecto. Ahí ya no tenemos, ya no nos pita línea BDD bus. Creo que está excelente ese lugar. Ahí estamos. Ahí estamos. Este teléfono debería encender. Pero miro corrosión. Me había comentado el cliente que el cliente, que su cliente, me había comentado este shop, que su cliente tenía problemas con su cámara antes de que se apagara, ¿no? Antes de que se apagara tenía problemas con su cámara. Entonces lo que voy a hacer sería retirar este IC. Este IC va a tener que ver con la cámara, me parece. O este es el tigris. Vamos a mirar qué es. Ok. Estoy tratando de averiguar por qué es que tenía problemas con su cámara, pero no alcanzo a mirar nada de ahí arriba. Lo que voy a hacer sería, vamos a mirar. Se enciende este teléfono. Vamos a ver si enciende. Pantalla. Vamos a bajarle ahí. Vamos a apagar esta cosa. Y vamos a prender. Digo, vamos a conectar la pantalla. Y ahorita aquí. Rapidito. Vamos a darle encendido a ver si. A ver si esta cosa enciende. A ver cuánto consume. Encendemos. Y vamos a darle prendido. 0.091.94. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Encendió. Ya. Ahí ya. Ya llevamos ventaja. Ya llevamos ventaja porque antes no encendía. Antes no encendía. Ahora ya encendió. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal parece este de aquí. Ok. Vamos a mirar. Excelente. Excelente. Pero para calar sus cámaras, ¿qué necesito hacer? ¿Qué necesito hacer para calar sus cámaras? Conectarle las cámaras, valga la redundancia. Pa, 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 pa. No quiero soldarlo. Que no sirva y tener que desoldarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es un dilema, ¿no? De poder conectarla. Pero se las puedo conectar. Tal vez se las puedo conectar. Es un dilema, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cómo se mira todo este flux. Vamos a ver el video. Creo esto ya está. Vamos a tratarlo. Ya la pegué. Que está un poquito caliente. Vamos a ver el video. ¿Por qué se mira oscuro? Porque lo apague. Vamos a ver. Entonces dice que no servía. Bueno, primero no prendía. Y si no funcionaba. Está escuchamos que encendió. Face ID no se puede activar. Normal porque lo dejamos desconectado. Conectado el proximity sensor, ¿no? Vamos a ver el sensor de proximidad. Terminando el teléfono. Y hay que ponerlo. Y hay que ponerlo para atrás. Entonces, si les gustan nuestros videos, suscríbanse al canal, denme un me gusta, compartan. Espero que este video les sirva. No sé si les guste, pero espero que les sirva, ¿no? Entonces, gracias por mirarnos. Nos miramos hasta la próxima. Un saludo. Adiós.